¡Qué locura, D5! Necesitamos algunas casillas para nuestros caballos, vamos a ver. Tenemos que tender algún truquito enigmático, caballo F5, para dar algún hack, caballo F7 y caballo D5, poco tiempo para... ¡Qué locura es esta, jaquetones! ¡Qué locura es esta! Yo tengo 7 caballos y Gabriel Félix tiene una posición de lo más normal. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a ver. ¡D4! ¡Qué locura! ¡Cuántos caballos! Nunca he tenido tantos caballos. Caballo B3, vamos a desarrollar estos caballos ya, a ver si creamos algún problema. Alfil B4, no quiero permitirlo, vamos con un caballo G3 o un caballo F3. No quiero que me coma mis caballos, quizá un caballo D2. ¡Madre mía, qué locura! ¿Cuántos caballos? E4, vamos a ocupar el centro. E5, puede ser una opción. D6, que pueda muy sólido aquí Gabriel Félix. Caballo G3, cuidado, cuidado, que la posición ya es una locura. Caballo E3, caballo D3, caballo C3. Está jugando muy bien aquí Gabriel Félix, ¿eh? Muy sólido, posición muy sólida de Gabriel Félix, pero también la mía. Caballo C3, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hago? ¿H3 o qué? ¿H4? No me estoy dejando de momento el peón D4 porque está defendido nada más y nada menos que por 3 caballos. No sé qué hacer, mi rey no te va a estar más seguro. Voy a llevarlo a F1 por lo menos para que no esté en el centro. ¡Qué rápido está jugando Gabriel Félix, que lo tiene mucho más claro que yo desde luego! A3, para quitarle casillas hacia el fil. Si viene con C5, cuidado, un D5 es posible. Porque C4 está controlada por dos caballos también, ¡qué locura! ¡Qué locura D5! Necesitamos algunas casillas para nuestros caballos, vamos a ver. Quizá podemos comer en D5 o no. E por D5, no nos interesa cambiar. Pero está jugando aquí muy bien Gabriel Félix, manteniendo todas las opciones. Aquí a 4, ahora sí. ¡Qué locura! Quizá una 5, no lo sé. Un caballo C4. ¡Jugando posicional! ¿Cómo no voy a jugar posicional con tantos caballos? Caballo D7, vamos a llevarlo a C4. La idea es venir con un caballo F5 y presionar el peón de D6. ¡Cuidado! Caballo E5 es una opción para Gabriel Félix. Ahí sacrificando un peón. Pero esto es una locura. Esto es una locura. De momento no hemos intercambiado prácticamente nada. G6, buena jugada. Quitándole casillas a mis caballos. Vamos con H4. El peón puede estar débil en H4. Caballo E4 puede ser una opción. No lo sé. Este caballo quizá que es el que no hace nada. Caballo D2. Todos mis caballos llevándolos a casillas centrales, como veis. Eso sí aplica también a este tipo de partidas. Alcide F8, buena jugada. Aquí me estoy planteando ya el primer cambio con caballo D2. Con caballo E4. Primer cambio. Caballo por E4. Cuidado con los caballos F6. Ahora podemos entrar en D6. Podemos entrar en D6. Que no sé si es bueno o malo. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Aunque me va a comer el peón el caballo. Pero vamos a hacerlo. No hay más remedio. Un caballo por B7 en alguna posición también. Cuidado. Cuidado que la posición se está volviendo una locura. La posición era una locura desde el principio. La posición era una locura desde el principio. Tres minutos y medio para Gabriel Férix. A ver si se apura. Que esos caballos son molestos. Hay muchos caballos ahí. Hay muchos caballos ahí. Necesito buenas casillas. Ahora amigazando el... Podemos hacer caballo por C8 y caballo D6. Pero estamos simplificando mucho la posición. Caballo por C8 y caballo D6. No sé cómo vamos de material. Me voy a quedar con... Con mucho material de menos. Caballo al C3 ha sido una muy buena jugada. Me estoy quedando sin caballos. Voy a hacer caballo por C3. Pero ya solo tengo cuatro caballos. Caballos. Ya solo tengo cuatro caballos. Se está aguantando aquí muy bien Gabriel Fénix. El asedio de los caballos. Quizá un H4 ahora. D6. No me quedan caballos. H4. H5. Caballo D3. Qué complicado. Caballo D3. Ahora la posición está completamente ganada para Gabriel Fénix. Porque tiene cuatro piezas. Pero cuatro piezas de mucho más valor. Vamos a ver si conseguimos complicar algo. D5 ahora mismo está defendido. Pero un torre por E3 también sería letal. Quizá un D6. Pero al fin por F3 también está viniendo. Caballo C4. Tiene un caballo por D5. Necesito algún truquito enigmático. Pero es que parece muy difícil. Parece muy difícil esta posición. D5 está defendido al menos. Vamos con una 5. Si nos come. Pues no sé qué hacer tampoco. Porque tampoco puedo comerme el peón de F5. Quizá un caballo G5. Un caballo D2. Pensando o simulando que no pasa nada. Que está todo controlado. Pero ya Gabriel Fénix. Tiene la posición completamente ganada. Vamos a ver si conseguimos liarlo. Ahora mismo tenemos. Un caballo por un caballo. Un alfil por un caballo. Y nada más. Una torre por dos caballos. Una ventaja muy grande. Caballo G4. Buena jugada. De Gabriel Fénix. Que quiere entrar también aquí. A casillas importantes. No quiero cambiar. Pero es que creo que no tengo más remedio. Caballo por. Y quizá un G3. Porque si entra la dama. Bueno. Entra por ahí también. Vamos con caballo F3. Tenemos que poner algún truquito enigmático. Que se deje la dama. Si no vamos a perder. Un caballo por C5. Tienen dama C4 también. Dama C4. Sería muy molesta. Dama C4 sería muy molesta. Esta voy a hacer quizá rey G1. Caballo por C5. Ay, ay, ay. Caballo por C5. Aunque tiene jaque. Voy a hacer rey G1 primero. Si A3 ve por A3. Pero ya. Con solo tres caballos. Pinta muy, 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 muy mal. Aguantando muy bien Gabriel Fénix. Sus piezas de ventaja. A3. Tengo que comer en A3. No hay más remedio. Y ahora quizá su plan es dama C4. Vamos con un caballo D1 y caballo E3. ¿Qué vamos a hacer, no? Caballo D1 y caballo E3. Pero simplemente al fin por D5. Ya está entrando con todo. Vamos un caballo E1 resistiendo aquí. Ahora tiene torre por E1 y dama E2. Sería muy buena jugada. También puede amenazar algunos jaque mates en G2. Vamos a ver si conseguimos con algún caballo hacer algo milagroso. Atacar la dama que no se dé cuenta. Déjate algo Gabriel Fénix. Que si no está muy complicado. Qué buena partida está haciendo. No era tan fácil. Lo está haciendo parecer fácil. Pero no era tan fácil. Ni mucho menos. Para nada. Vamos con un caballo E3. Nos puede comer en E3. F por E3. Y sigue completamente ganado. Amenazamos el alfil de D5. Corre por E3. Es una opción. Y la hace. Creo que es la más sencilla. Si C4, eso sí, tengo caballo F2 para mantener ahí mis caballos. Un poquito más. Estamos aguantando. Queda un minuto solo. Vamos Gabriel Fénix. Caballo F2. Única jugada. Rey F1. Ay, ay, ay. E4. ¿Todavía se puede o no? Rey F1. Rey E2. Vamos a centralizar este rey. Y atender algún truquito enigmático. Rey F1. A F4 vamos a hacer E4. A F4 vamos a hacer E4. Vamos que se puede. Vamos que se puede. E4 atacando el alfil. Se tiene que ir. Caballo F3. ¿Dónde va la dama? Un truquito enigmático. Tiene que caer. Dama D7. Caballo D2. Defendiendo. Pero tiene C3. C3 sería muy buena jugada. Esa también. Esa también. Vamos con C3 para que no se active. Y soñando con un caballo. No, no. Soñando con nada. No se puede. Caballo D1. Defendiendo el peón. Pero Rey D2. Y va a coronarnos otro peón. Si no me equivoco. Vamos con caballo F3. Atacando el peón de G5. Quizá un caballo D4. Quiero atacar esa dama. Pero es que ni puedo. Es que ni puedo ya con dos caballos solamente. Caballo D4 y caballo F5. Caballo por G5. E5. E6. Vamos a soñar aquí. Este caballo no tiene casilla. Solo caballo F2. Pero ya tiene dama C2. Jaque, por ejemplo. Dama E3 también. Rey. F1. Única prácticamente. Puede comerme en C3. A ver si se deja un doble. Se está apurando de tiempo. Eso sí. Se está apurando de tiempo. Eso sí. Vamos a ver. Esa es una muy buena jugada. A ver si un caballo D4. Ay. Un caballo F5. A ver si se lo deja. Tiene dama por C3. Tiene dama por C3. Que sería muy sencilla. Sería muy sencilla para ganar la partida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Jaque. Tenemos que venir aquí. No hay otra. Un caballo F5. Se está apurando muchísimo. Ahora Gabriel Fénix. Vamos que estamos aguantando aquí. Tiene un mate en D1. Qué interesante. Ese avance. Caballo B6. No, no, no. No sé para qué. Porque me está amenazando aquí. Muchos jaque mates. Vamos con qué. Vamos con qué. Vamos a ver cómo podemos aguantar aquí unas jugadas más. Porque D1 es una amenaza de mate fortísima. Es una amenaza de mate fortísima. Caballo D4 no. También me daría mate en pocas jugadas. No sé qué hacer para resistir. No sé qué hacer para resistir. Unas cuantas jugadas más. No puedo retirar el caballo por D1. Quizá un caballo C5. No. Tampoco. No sé qué hacer. Caballo D4. Y si come rey por F2. Dama E3. Rey F1. Pero tendría posibles jaque mates en pocas jugadas. Rey F1. Vamos. Caballo F5. 16 segundos para Gabriel Fénix. Vamos que estamos aguantando algo. Tenemos que tender algún truquito enigmático. Caballo F5 para dar aguja. Caballo E7 y caballo D5. Poco tiempo para Gabriel Fénix ahora. Vamos que se puede. De rey F2. Un jaque por aquí. No puedo. Un jaque por aquí. Volver. Un jaque y volver. Caballo D5. Quiero dar un jaque en H6 y otro en F7. Me va a dar jaque mate. No hay salvación. Jaque mate en una jugada. Jaque mate en una jugada. No lo ve. No lo ve. ¡Y ganamos! ¡Hemos aguantado, jaquetones! ¡Vamos que se puede! ¡Qué locura de partida! ¿Qué os ha parecido la partida, jaquetones? Yo lo pasé realmente mal. Pero finalmente he conseguido amar a mis caballos y aguantar, aguantar, aguantar hasta el último momento. Si te ha gustado este vídeo no puedes perderte este reto loco del rey prisionero. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós!